Bueno amigos de Galacti View, bienvenidos, estamos con Marbel Favela, ¿cómo estás? Sí, corazón, muchas gracias. Pues, platícanos de este corazón apasionado. Este corazón apasionado que no se pueden perder. A partir de hoy, por univisión, a las 2 pm, los esperamos. ¿Cómo es tu protagonista? ¿Es de carácter débil, de carácter fuerte? Por ahí vas a conocer a un gallega que es el protagonista que es pobre y tú eres millonaria, ¿cómo estás? Bueno, mi personaje se llama Patricia Campos Miranda, es una mujer fuerte, es una mujer de un carácter indomable, por decirlo así. Y sí, se enamora del personaje que interpreta el señor Gallegas, que es Armando Macán, que también es una persona muy fuerte, que estaba a ver ahí, una lucha de poderes, encontronazas, es una historia muy muy pasionada. ¿Qué es lo que más te gustó de las locaciones de la telenovela o sentimentalmente? ¿Qué te dejó de satisfacción ser esta persona? Bueno, principalmente creo que dejé grandes amigos en este proyecto, fue tan rico trabajado con cada uno de ellos, muchísimo. Yo creo que es lo más bonito que ha venido a este proyecto y haber hecho un trabajo con mucho amor, de parte de las manos. ¿Quieres hacer cine? ¿Qué tipo de personaje te gustaría ser o qué tipo de historia en alguna película y trabajar con quién? Me encantaría ser la Malinche, con la historia de la Malinche. ¿Por qué, no importa que sean buenos autorizados los papeles, no me quede mucho tiempo, no me quede mucho tiempo, no me quede mucho tiempo, más la que me dejé, no me quede mucho tiempo, no me quede mucho tiempo, porque no me quede mucho tiempo, que me quede mucho tiempo. Gracias, hasta la próxima.